En unos días comenzará el cambio de clima en la costa, y es donde aparece uno de nuestros peores enemigos, la gripe. El doctor José Mori, presidente de la Sociedad Peruana de Inmunología y Alergias, nos ayuda a comprender mejor y qué debemos de hacer para prevenir. Bueno, la gripe es una enfermedad bastante severa. También se conoce como influenza o flu. Puede tener fiebre muy alta, a veces hasta 40, y puede complicarse inclusive con neumonía. Hay pacientes que han fallecido por la gripe. Y basta que una persona esté contagiada del virus para que se convierta en una cadena. ¡Gracias! 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 Y si la molestosa gripe no es tratada correctamente, llegará a convertirse en algo peor, debido a que ella debilita nuestro sistema inmune. Es decir, que habiendo entrado un virus y habiéndose provocado un proceso inflamatorio, algunas personas tienen en un momento determinado la posibilidad de que entren bacterias y esas bacterias se encuentran en un terreno propicio para poder crecer, porque el virus, entre comillas, ha debilitado al organismo, entonces se encuentra en un momento para poder crecer y desarrollarse. Entonces, la persona puede complicarse con una neumonía, con una bronquitis, con una sinusitis, con una otitis media, sobre todo en niños pequeños. Es muy común escuchar que para combatirla debemos de tomar jugo de naranja o ingerir alimentos ricos en vitamina C. ¿Pero qué hay de cierto en esto? Lo que pasa es que hace muchos años atrás, un premio Nobel insinuó que la vitamina C a lo mejor podría proteger. Algunas compañías usaron esto para poder difundir la vitamina C, pero realmente no hay nada que se haya demostrado que sea fehacientemente capaz de poder detener el resfrío con alguna vitamina. La vacuna contra la gripe es la mejor defensa que podemos tener. Cada año sacan nuevas vacunas ya que el virus evoluciona. Por esa razón es que la vacuna se aplica anualmente. Y esta vacuna, existe alguna vacuna para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. De tal manera que si una persona se vacuna para la zona sudamericana y viaja a Estados Unidos, podría contagiarse de la gripe que haya, porque los virus sí pueden variar. Evitemos el contagio hacia nuestros familiares y compañeros, lavando nuestras manos constantemente con agua y jabón, estornudando adecuadamente y tapándonos la boca a la hora de toser.